El viejo decrépito, así como lo llamaba Nicolás Maduro, venció a Jorge Rodríguez, acabó con Nicolás Maduro y ahora se va de gira. Jorge Rodríguez en este momento es el perdedor principal y mayor del régimen. Su caída inició desde las primarias de María Corina Machado. Al permitir estas primarias y María Corina ganar con el 90% de los votos, se dieron cuenta que por primera vez el pueblo podría reaccionar en contra de la dictadura actual. Es por eso que luego trataron de anular esas elecciones primarias. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Jorge Rodríguez necesitaba que Estados Unidos estuviera contento para poder lograr la salida de Alex Saab. También fue quien prometió elecciones en Venezuela. Este psiquiatra creía que se estaba saliendo con la suya y comenzó a tener mucha confianza. Pero cuando hicieron el referéndum del exequivo, se dieron cuenta de algo muy grave para el régimen de Nicolás Maduro. No tienen gente. Jorge Rodríguez pensó que podría continuar con esta farsa. Convenció a Nicolás Maduro de hacer elecciones y convenció a todo el régimen de que esto era lo mejor para salir ganando. Ellos pensaban que Estados Unidos no iba a hacer nada. Pero cuando se dieron cuenta de que esto no estaba funcionando, comenzaron entonces a hacer algunas alertas. Inhabilitaron a María Corina Machado y, por supuesto, comenzaron a ir en contra del acuerdo de Barbados, algo que Estados Unidos le molestó a pesar de que se demoraron en reaccionar. Pero todo eso fue posible gracias a ese acuerdo de Barbados que tenían. Gracias a eso y a Jorge Rodríguez que se pudieron hacer estas elecciones. Pero él sin querer estuvo engañando a Nicolás Maduro, acabó con el PSUV y logró incluso que el mismo pueblo le llevara la contraria al régimen. Aún así no le salió la jugada al psiquiatra y Estados Unidos se dio cuenta del engaño con la no aceptación del acuerdo de Barbados. Y así fue que impusieron las sanciones de nuevo y a Maduro no le gustó. Esa no era parte del asunto, pero Edmundo lo venció y venció también al chavismo. Y allí fue cuando Jorge Rodríguez se dio cuenta que tenían que hacer algún tipo de fraude. Aquel viejo decrépito resultó ser más hábil que el psiquiatra. Y también María Corina Machado, porque en las elecciones este señor, que no parecía poder recibir los votos de María Corina Machado, ganó de una manera imparable. Jorge Rodríguez habría prometido a Maduro que ganaría de una forma fácil y sin problemas. En las elecciones total, María Corina Machado ya estaba inhabilitada. Pero no fue así. El país salió a votar por María Corina Machado a través de Edmundo. Y eso fue algo que María Corina Machado hizo. E hizo lo imposible. Y por eso cada vez todo caía encima de Jorge Rodríguez. Todo le caía allí. No quedaba otra alternativa que hacer un fraude infame. Pero pensaron que podía ser un fraude más pequeño. Pero fue tan grande que luego que pidieron al CNE que dieran resultados inventados, sin sustentos, ellos mismos del CNE dejaron de contestarle a Jorge Rodríguez. Se fueron porque nadie podría soportar esa gran vergüenza. Un fraude de los peores. Tanto que a estas alturas todavía ni siquiera el CNE está en línea. Ellos evitan hablar de eso, pero hay que recordarles muy bien. Ellos no han publicado las actas y no hablan de eso. Cuando hablan, simplemente la gente le recuerda el pasado y cuando Tibisay Lucena decía que siempre se ponían esto y que se hacía a las dos horas de terminar las votaciones. También Jorge Rodríguez le sacan un video en el 2013 cuando él también hablaba de lo mismo. Esto es que él tiene que recordar que estas cosas le iban a salir, pero ellos son descarados y no le importa. Luego Edmundo entonces venció a Maduro, a Delsi y a Jorge Rodríguez. Por supuesto, ¿cómo fue? Ellos creían que iban a poder realizar algo contra Edmundo González Urrutia. Fueron, por supuesto, a la Embajada de España y Edmundo quizás habría solicitado irse a España, por supuesto. Pero, ¿qué tenían que hacer los hermanos siniestros? Los hermanos siniestros aprovecharon y fueron y le dijeron, ok, usted quiere su salvoconducto, el suyo y el de su esposa. Ok, lo haremos, pero a cambio de que usted no firme un documento. Edmundo dijo, sí, dame el documento, yo firmaré lo que sea. Y se la hicieron. Así fue. Y es que Edmundo allí fue cuando pudo entonces vencer y aquel viejo decrépito resultó ser más hábil que el psiquiatra. Jorge Rodríguez cayó en una trampa. Le dijeron que Edmundo se quería ir. Edmundo quizás se lo pidió a él. Y estos fueron, sacaron todo lo que necesitaba Edmundo. Y luego le dijeron que tenía que firmar algo, lo cual con coacción no es válido. Y el psiquiatra dice que no lo coaccionó, pero pedirle que firme algo a cambio de algo ya es una coacción. El psiquiatra se dio cuenta que se le hicieron. Y luego amenazó a Edmundo por decirle que lo habían amenazado. Pero el presidente electo se burló de Rodríguez. Los hermanos siniestro en la rabia no se dieron cuenta incluso que estaban siendo autoincriminados. Estaban ellos mismos confesando delitos. Y es que recordemos que no se puede grabar en una embajada. No puedes entrar tampoco si tienes sanciones. Y el mismo Jorge Rodríguez, que fue usado por Edmundo, se dio cuenta que había sido usado. Y por supuesto que le daba mucha rabia que ahora Edmundo dijera que era una coacción. Probablemente Jorge Rodríguez no lo coaccionó en esas conversaciones de esos dos días. Simplemente sí le solicitó algo a cambio de algo. Pero tenemos que recordar de que habían muchas cuestiones que estaban encima de Jorge Rodríguez. Tenemos que saber que Jorge Rodríguez representa al gobierno, como él lo dijo, y del Cial Ejecutivo también. Y había básicamente tres cuestiones que le pusieron a Edmundo para que fuera a la Fiscalía. Y después le pusieron una orden de detención. Había muchos cargos en su contra. ¿Cómo se llama eso? Coacción. Coacción por parte de la Fiscalía, del régimen de Nicolás Maduro. Sin importar si este Jorge Rodríguez habló de eso o no. Probablemente quizás ni lo amenazó. Solamente estaban hablando de lo que había que hacerse. Pero Jorge Rodríguez se sintió muy mal. ¿Por qué? Porque Edmundo no dijo que había sido coaccionado por el régimen de Nicolás Maduro. Sino por Jorge Rodríguez, que llevó un documento. Y si no le firmaba ese documento, no me podía ir. No importa si hubiera dicho eso o no. Se entendía eso. Entonces, Jorge Rodríguez, como estuvo muy bravo, le recordó a Edmundo González que su hija está aún en Venezuela. Por supuesto, ahora es que él está haciendo todo tipo de amenazas. Por supuesto que esto no le cayó muy bien y parece que se dieron cuenta ahora que el asunto está peor. Ahora Edmundo González Urrutia va a realizar una gira. Una gira que será en Bruselas, en Berlín. Una gira que podrá ser también a los Estados Unidos. Una gira que podría ir también a la Corte Penal Internacional. Va a estar en la Unión Europea y Edmundo. Entonces, de esta manera vence al chavismo, vence a estos dictadores. Y recordemos que ahora el que ha sido engañado ha sido Jorge Rodríguez. Y ahora aquel viejo decrépito simplemente también le salió ganando a Nicolás Maduro. Ahora tienen un problema con España. Edmundo ya dijo que él no tiene nada que ver con esto. Y por supuesto, ahora veremos si Zapatero y el otro de Primero Justicia van a no o no a pagar por sus hechos. Ahora mismo lo quieren buscar allá en el Congreso de España para preguntarle cuestiones a Zapatero. Y todo esto queda ahora entre España y el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, estamos viendo entonces la caída de Jorge Rodríguez por culpa de aquel viejo decrépito que lo venció y que también acabó con Maduro. Y como hemos dicho, ahora se va de gira. Él dice que va a ir a Bruselas, a Países Bajos. Va a estar también con las autoridades alemanas. Va a visitar Berlín y por supuesto que va a seguir en otros lugares también dando todo lo que tenga que hacer para poder que el mundo lo considere como el presidente electo. Ahora en Estados Unidos, el Congreso está por aprobar que lo van a considerar como el presidente electo. Y lo único que puede decir Jorge Rodríguez es hablar de un Guaidó 2.0. Pero ya no quieren que Jorge Rodríguez hable. Todo lo que ha hecho ha sido destruir al régimen. Todo esto ha sido como una caída. Algunos piensan incluso que Diosdado Cabello quizás tuvo algo que ver. Y lo mandó básicamente, como dicen los terneros, al matadero. Porque básicamente aquí han quedado muy mal tanto Delsi Rodríguez como Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez ha quedado como el coaccionador. El que está extorsionando, chantajeando. Y por supuesto que ahora ya no le sirve a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque el presidente electo de Venezuela ahora está en España. Se va a estar yendo a todos lados. Y por supuesto, todo esto no era lo que tenía planeado Nicolás Maduro. Y ahora Nicolás Maduro se dio cuenta que Edmundo le ganó esta jugada a Jorge Rodríguez. Y Jorge Rodríguez acumula entonces otra derrota más. Desde Alex Sapp, todo lo que le ha ocurrido han sido derrota tras derrota. Y por supuesto, ahora Edmundo tiene contacto con todas las dirigencias políticas del mundo. Y dijo, así voy a seguir. Así que Jorge Rodríguez que no puede ni viajar, ni Dios dado. Y tampoco Nicolás Maduro. Aquí vemos aún Edmundo viajando ahora por el mundo para seguir con todos sus planes. Para que el 10 de enero realmente entonces él vaya a tomar la presidencia de Venezuela. Todavía le quieren preguntar que dónde lo van a hacer. Bueno, lo que sí sabemos es que no será en la asamblea con un Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez de aquí a allá ya no estará en la asamblea. Y se habla de que Diosdado Cabello podría reemplazarlo como presidente de la asamblea. Ya que Diosdado sabe muy bien lo que está haciendo desde hace un tiempo. Cuando Jorge Rodríguez intentaba separar a Maduro de Diosdado creando otras situaciones. Ahora Diosdado es quien ha tomado el mando. Y Jorge Rodríguez que trató en última instancia tratar de ganar puntos con Maduro. Tratando de que le firmara Edmundo algo. Le salió el tiro por la culata. Así que por ahora vemos que estas estrategias no funcionaron. Y estamos viendo cada vez cómo le suben 100 millones de dólares a Nicolás Maduro de recompensa. Se cree que 50 millones a Diosdado Cabello. Y lo que estamos viendo es que el mundo ha visto este gran fraude como uno de los peores errores del régimen de Nicolás Maduro. Y el culpable es Jorge Rodríguez. Díganos usted qué opina.